Son las 10.50 de la noche del sábado 2 de septiembre, la noche en la que mataron al rapero Lefty SM en su casa de Zapopan, Jalisco. Un hombre con mochilas se acerca para intentar entrar por la puerta de la casa del rapero. Otra persona con gorra y cubrebocas se asoma por un costado de la casa. Ambos se van a un lado al no poder abrir. Segundos después, regresa el sujeto de la gorra. Tampoco puede abrir la puerta. Los hombres desaparecen de la toma, pero un par de minutos después, un sujeto baja del automóvil blanco. Se le observa hablar por teléfono. En ese momento, de acuerdo con los relojes de las cámaras de seguridad, los dos sujetos ya habían ingresado a la casa del rapero. A las 10.56 de la noche, los dos hombres ingresan al dormitorio de Juan Carlos Sauceda Lefty. La hija del rapero sale del cuarto de enfrente, asustada. La esposa del rapero sale de su habitación con su otra hija pequeña. Segundos después, sale Lefty. El hombre de la gorra blanca es quien llama al rapero por su nombre, Juan, y a quien el propio rapero reconoce como Luis Mario. De acuerdo con el periodista Fabián Pasos, quien difundió estos videos en YouTube, este sujeto sería Luis Mario Plasencia Novoa, y asegura que su suegro trabaja en la Fiscalía de Jalisco. Los dos hombres llevan al rapero a la planta baja. Ahí se dan más forcejeos con un tercer sujeto que estaba ahí, mientras que el de la mochila encañona a la familia de Lefty. Según las imágenes en poder del periodista Fabián Pasos, los hombres dispararon contra Lefty segundos después. Las cámaras exteriores de la casa del rapero lograron captar el escape de los tres participantes en el asesinato de Lefty. Ninguno de ellos detenido. De acuerdo con las investigaciones a las que ha tenido acceso la familia del rapero, días antes del asesinato, Luis Mario Plasencia, el sujeto de gorra blanca, habría pedido un auto prestado a una vecina colombiana de Lefty, y de ahí robó el tag para poder entrar al fraccionamiento. En este caso también es increíble que el 2 de enero se cumplan cuatro meses desde que Lefty fue asesinado y no hay un solo detenido. Su esposa criticó la filtración de estos videos, dijo son pruebas que solo debería tener la Fiscalía de Jalisco. Pero, según su hermano, ofreció estos videos a la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía se negó a tomarlos como prueba. Cuatro meses desde su asesinato.